Hey que replays como andan los saluda una vez más su compa de autobuses y algo más y el día de hoy tenemos otra comparación esta vez entre dos de las líneas más utilizadas en el centro del país flecha roja y caminante el cual vamos a estar comparando un poquito cuáles son los autobuses que manejan cuáles son las prestaciones que tienen sus servicios y un poquito cuál es la calidad de la experiencia de viaje en general entonces sin más por el momento quédense para ver cuáles son las diferencias cuál es el mejor y cuál es su favorito déjenlo aquí en los comentarios y pues nos estaremos viendo dentro vídeo un poco más vamos a grabar bueno no alcanzo a grabar pero nos tocó un Irizarry 6S patón de 15 metros con con chisises Kanek ya como es común en esta línea entonces pues ahorita estamos dentro de la unidad ahorita ahí tenemos el boleto México Poniente y Silaguaca precio tal 140 pesos y bueno no viene no veo la hora de salida pero vamos a ver que está hasta el trayecto tenemos el módulo de servicio del Chasis Kanek que son dos ventiladores de acondicionado y los botoncitos para la luz de lectura ahorita lo calé estaba apagado entonces no se puede prender también tenemos ahí la miremo bocina del audio ambiental de las pantallas y pues vamos a ver qué onda entonces como pueden ver en el servicio como servicio económico se sube personas a personas a ofrecer productos para el viaje entonces pues pues parte de la experiencia que le tocan líneas de primera clase vamos a ver cómo se desenvuelve el autobús cuenta con un total de 53 asientos el cual tiene configuración configuración porque la última hilera no está de baño sólo tiene una hilera corrida de asientos y son 13 son cuatro columnas de 13 asientos cada una también tenemos portabultos tipo avión y una pantalla dos pantallas tres cuatro cinco seis creo que siete se acontar con todas las pantallas de audio individual entonces pues vamos a ver qué tal el viaje ahorita el camino está con el con el aire acondicionado apagado todo está haciendo algo de calor nos vamos a ver si en el trayecto local bueno ahí está un poquito sobre lo que me tocó grabar cuando me tocó hacer la experiencia de viaje con flecha roja como se puede ver la bueno la comodidad de los asientos la verdad cumple el espacio entre asientos es un poco reducido y pero bueno para el trayecto de los espacios para el perdón para el tiempo de los trayectos que se hace con esta con esta línea pues bueno es más que suficiente o sea no vamos mucho tiempo sentado al mucho un par de horas y lo bueno las salidas de este servicio son las siguientes sale de acambay de laifa de atlacomulco de cadereyta de chalma de cuernabaca de sequiel monte de islahuaca de ixtapán de la sal méxico norte méxico poniente naucalpan querétaro san mateo atenco san juan del río taxco tequisqueapan toluca y tepots tepotsotlán son algunos de los destinos y de las salidas que tiene esta línea entonces por la verdad es el punto bueno de que bueno falta mencionar la más importante del de toluca lo bueno es que al menos en el tramo más más emblemático que es méxico toluca hay salidas cada 10 minutos o sea tú compras tu boleto y el camión ya se está yendo entonces ahí en el que está muy al tiro y el costo entre el costo entre estas entre i de la vuelta la verdad lo desconozco porque el boleto que yo compré era de de islahuaca de perdón de méxico poniente de islahuaca pero ustedes en los comentarios déjenme cuánto sale un boleto de méxico toluca en la línea de flecha roja entonces en general la verdad tiene un mucho tiene mucha variante de autobuses tiene de irisari 5 isar pb que más irisari 6 irisari 8 man ajax doble piso tiene de todos si tuviera autobuses de 3 si existieran autobuses de 3 pisos hasta esta línea los tendría tiene de de tiene de ay déjame trape tiene todos los autobuses habidos y por haber en esta línea ahora bien esas son las amenidades y servicios que presta la línea flecha roja ahora pasémonos con su contraparte que compite más o menos en el mismo rubro entre líneas rutas autobuses y precios caminante ahora bien empezamos por el más importante la flotilla de autobuses que maneja la línea caminante en este pequeño clip se alcanzan a apreciar tres modelos diferentes el de hasta la derecha tenemos un volvo 9800 de 15 metros que cuenta con un eje auxiliar atrás de esa misma unidad está un irisar i5 no un irisar pb que cuenta que recorre la línea desde toluca hacia pueblos aledaños pero es un autobús de aproximadamente unos 12 metros de un eje sencillo y en el autobús que nos toca a nosotros un irisar i8 que va a cubrir la ruta entre méxico entre toluca y méxico observatorio es una unidad de entre 12 entre 13 y 15 metros con un eje auxiliar esa es una de las tres de la gran flota que tiene caminante me faltó mencionar los man ajax bravo doble piso y seguramente me estoy dejando muchos tipos de modelos afuera pero esos son los tres o cuatro que puedo mencionar en este momento acá como podemos ver tenemos una dos tres cuatro cinco seis pantallas en el botán tenemos el tenemos este como se dice este para el volumen y para el canal para escuchar la radio y para escuchar el audio de ahí adentro lo bueno es que no también está la bocina esta está la bocina esta pero el audio sale el audio sale de estas de estas de estas terminales entonces el asiento tiene este asiento tiene mira este se dobla entonces esto es un reposabrazos y la verdad pues cabe de los tú y el pasajero de un lado que pues va a estar medio incómodo porque se van a estar tocando ahí y pues también este está el el asiento el el diseño del asiento de verdad está bastante bonito y el reposabies que en este caso pues la verdad chequen el espacio de este asientos pues el tu madre que cayó cierran los portavultos pero pues ahí está ahí está el espacio que que hay entre asiento la rodilla de mi asiento y está la malla para colocar algunas cosas esta malla es cerrada entonces aquí puedes poner algo y no se va a caer y pues aquí está el asiento pesado miren en este servicio digo que al parecer si sale sale audio ambiental no solo por este pero bueno cabe cabe recalcar que no nos dieron audífonos a la hora de comprar el boleto entonces pues no pues no tener si no traes los tuyos pues no lo se puede escuchar tiene varios canales no se que saben los radio audífonos para poder escucharlo pero miren la reclinación del asiento aquí está ahí está ese botoncito para picarle ya te haces para atrás está por el lado de este lado tenemos de este lado está esta palanquita que la jalas está para atrás de este lado de este lado de este lado miren esa es toda la reclinación que tenemos y la verdad pues para hacer un servicio económico la verdad está bien barato está bien barato está muy a gusto estas arrojeras no son móviles o sea nomás están ahí fijas y tenemos esto para colgar algún saco alguna bolsa alguna cachucha entonces vamos a acá a los baños a ver qué tal está a ver la neta bueno ahí la gente ese señor viene echando madre entonces a ver si nos deja grabar a gusto entonces miren del baño tenemos oye el baño parece que lo acaban de limpiar ahí está el lavamanos jabón y esto la verdad no tengo que saber sanitizador de ambiente por medio de ozono bueno nunca había visto esto parece que está echando algo para que vuela bien tenemos respirador y tenemos hay papel el único detalle es que el bote de basura está ahí caído pero la neta es la primera es que veo un servicio de para limpiar con ozono entonces pues la verdad me sorprende lo que tenemos aquí tenemos cargadores tipo usb y también tenemos un conector vamos a calarlo porque el celular está quedando sin pila entonces vamos a ver qué tal camión funciona entonces en cuanto salgamos de toluca que van a ser como en unos 15 minutos vamos a checar vamos a checar qué tanto cargo ahorita el celular tiene aproximadamente el 34% de batería entonces ahorita vamos a ver cuánto nos los dejó bien esas fueron las comparaciones entre la línea flecha roja y caminante si no mal recuerdo el precio del boleto entre toluca y méxico observatorio fueron de alrededor de unos 90 pesos los beneficios o como yo le veo las ventajas de caminante sobre sobre flecha roja es la cantidad de amenidades que ofrece ofrece una sala de espera exclusiva para sus para sus pasajeros aunque bueno el tiempo de espera entre observatorio toluca y viceversa no es mucho también los diferentes destinos que maneja la línea caminante son los siguientes tenemos desde méxico observatorio toluca atlacomulco el aeropuerto de la ciudad de méxico el oro terminal tolloacán sauces rinconada del valle santa fe aeropuerto de toluca el aeropuerto felipe ángeles reforma y el ángel de la independencia la calidad de ofrece de autobuses que ofrece la mayoría de los autobuses de caminante son nuevos o si no de modelo muy reciente también las prestaciones que tienes en mi opinión son ligeramente más cómodos los los asientos de caminante pero esa opinión personal también el tener cargador el cargador para dispositivos es un punto a favor sobre sobre flecha roja ahora bien otro de los otro de los puntos que bueno en este yo creo que empatan es en el trayecto entre méxico toluca es la cantidad de paradas intermedia que se hacen a lo largo del paseo tolloacán son bueno bastantes la verdad o que son paradas establecidas hay pues hay seguridad en cada parada pero bueno si puede llegar a añadir minutos en el trayecto total entonces bueno eso fueron un poquito las comparaciones que se pueden hacer entre la línea flecha roja de caminante no en ningún tramo en especial es una comparación un poquito más informal solo para mostrar cara a cara los mejores unidades y los mejores prestaciones que cada línea tiene si les gustó si les gustó este vídeo recuerden darle like compartir y suscribirse para más contenido como este y sugiéranme que otro tipo de autobuses líneas o marcas tendríamos que comparar en esta sección sin más por el momento me despido y espero que les haya gustado el vídeo que pasen una excelente tarde muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del vídeo espero que les haya gustado y si fue así recuerden darle like suscribirse compartir en todas sus redes sociales y para los que les interesa este mundo los autobuses por acá les voy a estar dejando un canal recuerden que todo lo pueden checar aquí desde diferentes rutas servicios líneas para que le sigan dando esto que les gustan los autobuses entonces sale pues muchas gracias por ver ahí nos vemos en el siguiente